Hoy les voy a hablar sobre el amor de Dios sobre todo y sobre todo. Piensa, ¿cómo te sientes hoy? Triste, enojado, tranquilo. Y ahora piensa, ¿hoy has pensado en Dios? ¿Le has dado gracias desde que te levantaste? ¿Le has pedido ayuda? Espera reflexionar. ¿Le has preguntado a Dios qué quiere de ti? ¿Cuál es su misión aquí? ¿Cuál es un tu objetivo y para qué te la ayuda? ¿Para qué te creó? Dios te creó a ti y a todo el mundo. Dios es amor y todos estamos hechos para amar. ¿Pero qué es el amor? ¿Qué es amar según Dios? Es una palabra que se usa mucho. ¿Pero realmente sabes qué es el amor? El amor es darnos a los demás. El amor es comprensivo, es servicial, no toma cuenta del mal. Nosotros nos quedamos por amor, con una sola misión a cada uno de nosotros. Nosotros somos únicos y especiales para ellos. Pero nosotros nos traicionamos, jugamos con sus sentimientos, abusamos de su amor y de su confianza. Por todo, ha prohibido que nos pasara lo mismo que a Él. Nos escondimos mientras que Él era un guerrero luchando por nosotros. Y nos da la vida eterna. Y nosotros qué le damos a Él. Él carga nuestros pecados en la cruz. Nos carga todos los días para que nosotros podamos ser felices. Lo mejor que podemos hacer para ayudarlo es orando, yendo a misa, perdonando y pidiéndole perdón a Él. Porque recuerda que Dios está dentro de todos nosotros. Cuando Él baje con nosotros, se verá como un rey. De un rey de blanco, sobre un caballo blanco. Y todos dirán, Él es un guerrero. Pero no hablemos sobre el futuro, hablemos sobre el presente. ¿Qué es lo que está pasando en el presente? Mucha gente se está separando de Dios. Busca otras cosas para ser felices. Pero sabemos que para ser felices necesitamos amor. El amor no se compra. El amor es entre dos o más personas que en verdad se quieren. O incluso en sí mismo. Amate tal cual eres. ¿Dios te ama así todos los días? Ustedes me podrían decir ahorita, A mí Dios no me ama. Y yo te preguntaría por qué razón. Si has sentido que a ti Dios no te ama, pues hoy digo que eso no es cierto. Dios te ama como tú eres. Pero ahorita solo te quiero hacer una sola pregunta. ¿Prosiguirías? Gracias.